Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme De aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedaré Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Amor, amor Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme De aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos, se nota que ya no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Se nota que ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos, se nota que ya no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos, se nota que ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Amor, amor Se nota que ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Amor Porque vos, se nota que ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Procure en otros brazos, sentir tu calor, intenté en otras bocas, sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos, tocando tu piel, y yo sé muy bien, no te olvidaré El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir Márchate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola, de repente irás a darte cuenta que no es hoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión No te desvuelta, da el sentimiento y ven detrás de otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer que un día yo te amé Procure en otros brazos, sentir tu calor, intenté en otras bocas, sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos, tocando tu piel, y yo sé muy bien, no te olvidaré El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir Márchate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola, de repente irás a darte cuenta que no es hoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión No te desvuelta, mata el sentimiento y ven detrás de otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé Márchate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola, de repente irás a darte cuenta que no es hoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión No te desvuelta, mata el sentimiento y ven detrás de otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día...